Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari, por si no me conocían, y quiero invitarlos a que se suscriban. Abajo hay un botón que dice suscribirse de rojo, así que es muy notorio. Solo tienen que darle click y nos vamos a ver por aquí todas las semanas. Hoy como pueden ver en el título, quise traer un video diferente, y es que muchos de ustedes me preguntan en Instagram cómo edito mis fotos, si utilizo los filtros de Instagram o si utilizo otras aplicaciones, si les muevo el contraste, la luz, la saturación, todo me lo preguntan y me han preguntado por unas fotos en específico, así que quise tomarme el tiempo para resolver esas preguntas, editando tres fotos diferentes por las que me han preguntado, con las aplicaciones que yo suelo utilizar. Ustedes van a poder ver todo porque voy a poner aquí la pantalla de mi celular, la voy a grabar, y pues bueno, si quieren ver cómo es que yo edito mis fotos, sigan viendo el video. Bueno, para comenzar les voy a mostrar mi Instagram, por si ustedes no me siguen y no saben de qué estoy hablando. Entonces es este, aparezco Sar y Natalia, y ustedes me han preguntado por unas fotos, como ya les dije, me han preguntado cómo hice esta foto, me han preguntado cómo hice esta, también esta también, entonces bueno, básicamente lo que voy a hacer es resolver esas dudas. Yo tengo una carpeta de edición, si quieren saber qué hay en mi iPhone, por acá les dejo ese tag, que lo he grabado dos veces, pero el último pues ya está muy actualizado, lo hice hace poco, pero bueno, en esta carpeta tengo varias aplicaciones, entonces las que utilizo para editar las fotos de Instagram son Darkroom, Afterlight y VSCO Cam. Afterlight la he dejado utilizar, porque siento que ya no me da el tono que me gusta, entonces les voy a mostrar la que más utilizo en este momento, que es VSCO Cam. Entonces si ustedes se dan cuenta, acá están prácticamente, si están casi todas las fotos que he subido, porque las he editado con esta aplicación, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es darle click a este más de acá, y ahí tienen su carrete, entonces yo creé un álbum que se llama Editar, que son las tres fotos que les voy a mostrar el día de hoy. Vamos a comenzar con esta, entonces ustedes le dan click a la foto, y luego le dan click a estas linecitas, y ahí ustedes tienen ya todos, todos los filtros. Yo, el filtro que más utilizo es C1, porque siento que me da un color que a mí personalmente me gusta muchísimo, pero tienen muchas, muchas opciones, y lo bueno es que las pueden modificar, no es que se tengan que quedar tal como está ahí el filtro, entonces me gusta este T1 para esta foto, me gusta M3, me gusta G3, C1 siento que ya es muy prendido, pero es el que uso normalmente, pero hoy vamos a utilizar este G3, porque a mí me gusta cómo cambian los colores, miren que lo que hace es como resaltar el clima que había en ese momento, por si quieren saber dónde tomé esta foto, este es el Valle de Cocora, que es un lugar hermoso de Colombia, entonces ahí, por si quieren venir pueden hacerlo. Vamos a utilizar el filtro G3, y yo nunca, nunca, nunca debo el filtro en su punto máximo, sino que yo lo bajo, porque no me gusta un filtro, de hecho yo evito los filtros al máximo, pero lo vamos a dejar por ahí. Por ejemplo, acá ustedes ven que ya el pasto toma color, si yo bajo mucho el filtro, y se pierde, entonces yo lo dejo justo donde se deje de perder el filtro, por ahí. Y luego, mucha gente deja así, ¿no? Solo le pone el filtro y chao, no, a mí me gusta moderar las cositas, entonces les voy a explicar. Acá está la exposición, está el contraste, está esto que si ustedes quieren como arreglar la foto, si al tomarla de pronto se les torció un poquito, y no tuvieron en cuenta, como tomar la foto derecha, alineada. Acá lo pueden cortar, tienen todos los tamaños que ustedes puedan llegar a necesitar para una red social en específico. Luego tenemos para enfocar, tenemos la claridad de la foto, la saturación, manejo de luces, manejo de sombras, acá está luces, resaltados, luces, bueno, está la temperatura de la foto. Muchas veces pasa que, al tomar una foto, queda muy así, como brillante, soleada, y a ustedes no les gusta, pero la suena así, y no saben que de pronto pueden coger esta herramienta, y bajarle la temperatura. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, entonces, bueno, a esta foto, no le quiero subir el brillo, porque como pueden darse cuenta, se pierde. Lo que voy a hacer es bajarle el brillo, pero lo voy a hacer 0,1, o sea, realmente muy poco. Quiero subirle el contraste, no, porque se pierde más que estoy vestida de negro, entonces no lo voy a hacer. También le voy a bajar, lo voy a bajar en 0,3. Yo todo lo muevo muy, muy poquito, no me gusta ser extremista. Luego, para enfocar la foto, sí me gusta, la verdad, ser, como, enfocarla harto, porque siento que es un detalle bonito, es algo bonito, me gusta. La claridad no me gusta, siento que no es mi estilo, entonces no lo toco. Algunas fotos necesitan saturación, esta siento que no lo necesita. Eso sí, nunca mi estilo, nunca es de bajarle, que se vea grisoso. No, hay instagramers que mantienen su instagram así, me gusta, pero yo no lo hago, porque pues no. Luego, sombras y luces lo vamos a dejar así, la temperatura, de pronto voy a bajarla a un 3, porque la foto quedó, miren, allá, ese espacio está como lleno de neblina, y hace mucho frío, entonces pues, a mí me gusta como, mostrar eso, y siento que en la foto, no sé por qué, agarro mucha luz, estos celulares agarran mucha luz, y mostro algo de pronto un poco diferente, entonces yo siento que así quedó la foto, eso es como lo hice, luego, eh, ustedes lo único que hacen es darle click en el chulito acá, y luego en los punticos, le dan guardar en el carrete de la cámara, y luego le dan tamaño real, y la foto queda así guardada en su carrete, les voy a mostrar, y ahí está la foto. Esta foto que las vi de hace poco, también preguntaban como la edite, es igualita, la hice también con esta aplicación, que me gusta muchísimo, y bueno, esa es VSCO Cam, es mi favorita, de hecho, puedo mostrarles y diría que, el 60% de mis fotos están editadas con VSCO Cam, me gusta muchísimo esa aplicación, y la otra que me gusta, es Darkroom, es una aplicación, en la cual los filtros son mucho más fuertes, entonces, también por eso la he dejado utilizar un poco, pero ustedes me han preguntado mucho, como es que yo edite una foto, y esa pues la hice con Darkroom, entonces les voy a mostrar, esta foto, acá ya la muestra editada, pero voy a revertir todo, esta foto se tomó en un bar de noche, con flash, o sea, hay mucha luz, y eso como que no me gustaba, entonces lo que yo hice fue empezar a probar, a probar filtros, en Darkroom, los filtros que suelo utilizar más, son, P100, L100, y, este que es A110, yo estaba entre estos dos, porque si ustedes se dan cuenta, los colores de las luces de fondo, cambian mucho, y acá nosotros quedamos como, con toda la luz del flash, entonces, escogí el L100, y lo mismo, yo no lo dejo todo, yo lo dejo, por ahí, acá Darkroom no te muestra como números, pero tú te das cuenta, en qué momento se pierde el filtro, por ejemplo, acá se pierde totalmente, entonces lo voy a dejar así, si fuera este, no lo bajaría, porque se pierde muy rápido, y lo que les digo acá también, viene la configuración de la foto, entonces, el brillo no lo voy a seguir más, porque como fue con flash, ya hay mucha luz, entonces lo que voy a hacer, es bajarlo, sin que se pierda, digamos, el tono de la piel de cada una, el color del pelo de cada una, esos son los detalles, que ustedes tienen que cuidar, porque ahí es que se pierde, la esencia de la foto, cuando ustedes, por subirle la saturación, por bajarle el brillo, pierden los colores de la foto, que pues es lo bonito, entonces no hay que exagerar nunca, contraste, le voy a, solo un poquito, porque si no ya queda horrible, solo le voy a poner un poquito, la saturación, acá por ejemplo, la saturación, hay que saber jugar con ella, porque, me resalta los colores del fondo, pero, me cambia el color de la piel, de todas, y, hace una foto, cero natural, entonces, si la bajo, también se pierde, todos los colores del fondo, entonces, solo le voy a bajar un puntico, apenas se ponga morado el punto, la temperatura, la voy a dejar original, esta atenuación, o sea, todas estas cosas que ya están, antes de que yo las mueva, es lo que pone el filtro, entonces, ustedes ahí ven, que tanto quieren, la viñeta, me parece que si funciona, para esta foto, funciona mucho, pero no en extremo, sino un poquito, apenas, y la nitidez, es lo que les digo, si me gusta resaltarla, entonces, ahí está la foto, ustedes todo el tiempo, pueden dar click, y esta la verdad, si cambió un montón, si cambia mucho, sobre todo, porque era de noche, y se tomó con flash, entonces, bueno, acá en dark room, ustedes le dan dark room, le dan exportar, y luego dice, modificar original, o sea, si ustedes quieren, como que se elimine, la foto que tenían, si la quieren guardar como copia, entonces, yo la doy guardar como copia, igualmente, queda en el cartón, esas son dos fotos, por las que ustedes, me han preguntado muchísimo, la verdad, es como extraño, porque siento que, es algo muy, muy sencillo de hacer, pero, pues como me lo han preguntado, pues quise hacerlo, quisiera mostrarles, Afterlight, pero igual, primero, es una aplicación que cuesta, entonces, sé que muchos de ustedes, no lo van a hacer, porque el costo sea bajo, pero, pues, hay gente que no le parece, gastar dinero en eso, entonces, igual es muy sencilla explorar, para cuando ustedes la descarguen, si quieren hacerlo, mi pregunta, si les recomiendo descargarla, la verdad, no, porque, pues, hay aplicaciones que son gratuitas, como dark room, y visco cam, que visco cam, creo que tiene obsesionado a todo el mundo, porque es una aplicación muy buena, entonces, creo que no hay necesidad, que descarguen Afterlight, acá tengo otras, ustedes pueden ver, antes, después, que más les muestro, si yo, la verdad, siempre edito con esta aplicación, a veces, digamos que la publico, y no me gusta como queda el cuadrito acá, entonces, la bajo, la muevo, y así, pero, si ustedes se dan cuenta, yo mantengo los colores de mi Instagram, es porque utilizo casi siempre los mismos filtros, porque mantengo los mismos niveles de saturación, de contraste, pero, pues, hay muchísimas formas que ustedes pueden hacer, que pueden utilizar, si les gustan más los blancos, van a hacer hacia los blancos, y ya, básicamente, eso es lo que yo hago para editar mis fotos, entonces, realmente, espero que les haya gustado mucho este video, me lo habían pedido por mucho tiempo, así que, pues, tenía ganas de hacerlo, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios, qué videos quieren ver, eso me interesa muchísimo saberlo, entonces, también escríbanme ahí, por acá están todas mis redes sociales, mi Instagram, Snapchat, Twitter, y Facebook, por si me quieren escribir por ahí, por si quieren seguirme, por si quieren ver más cosas sobre mí, yo cada vez estoy como más pendiente de ese tema, porque sé que es muy importante para muchos de ustedes, y es el medio de comunicación que tenemos durante toda la semana, entonces, pues, pueden escribirme lo que quieran, yo estoy muy pendiente, suscríbanse al canal si les gustó este video, si quieren ver más videos de mí, pues, yo hago videos de cocina, y hago más cosas, entonces, pues, espero que lo puedan disfrutar, cuídense mucho, y nos vemos muy pronto, chao.